El veterano divo Bruce Willis participa en El Bombardeo, una megaproducción china sobre la resistencia ante la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Filmada en el año 2015 y atrasada por varias razones, El Bombardeo es supuestamente la película china más costosa de la historia, lo cual no significa que sea buena, al contrario, es aquí una muestra de ineptitud que alcanza niveles casi sublimes. Bruce Willis es un coronel estadounidense quien entrena pilotos chinos para que enfrenten a los japoneses en el aire. Su participación es muy breve, los protagonistas son otros, oficiales ansiosos por demostrar su valor, dos soldados conduciendo un camión con un cargamento secreto y otros personajes que entran y salen del relato. Todos son presentados rápidamente, sin profundización psicológica alguna. Así, aunque abundan las escenas emotivas de tragedia y sacrificio, ninguna conmueve como debería. Las batallas aéreas, realizadas por medio de animación digital, lucen totalmente falsas. Recuerdan a Star Wars más que a verdaderos combates de la Segunda Guerra Mundial. Empeorados por un pésimo doblaje, los diálogos suenan esquemáticos y hasta risibles, plagados de retórica patriotera, sensiblería barata y chistes fuera de lugar. Una cinta de mera propaganda bélica como esta tendría sentido si estuviéramos en 1940. Hoy en día, luce retrógrada y deshonesta, además de mal contada. El montaje es elíptico en exceso. Resume eventos complejos en pocos segundos, haciendo que la narración se siente irregular y atropellada. Posiblemente muchas escenas fueron recortadas. Solo así se justifican ciertos huecos argumentales incomprensibles, saltos bruscos y la presencia de actores como el ganador del Oscar Adrian Brody, quien aparece en escena y desaparece como por acto de magia. Las actuaciones, o mejor dicho, las sobreactuaciones dan pena ajena. La embarazosa participación de Bruce Willis termina siendo lo mejor de la función. Un clásico de lo peor, uno para el bombardeo. La embarazosa participación de Bruce Willis termina en el año pasado. La embarazosa participación de Bruce Willis termina en el año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!